Entre los acuerdos publicados para reorganizar la estructura de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el rector Enrique Graue Wietcher se informó sobre la creación de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, que sustituirá a la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria. Desaparece la Dirección General de Prevención y Protección Civil y se crea la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria tendrá las Coordinaciones Académica de Capacitación, Valores y Entornos Universitarios, y la de Enlace y Seguimiento. Para el cumplimiento de sus tareas se apoyarán las Direcciones Generales de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, de Atención a la Comunidad, de Atención a la Salud, y de Servicios Generales y Movilidad. El objetivo es proteger los derechos humanos y la adecuada vigilancia del campus universitario, así como de disponer de mayores elementos para el diseño, desarrollo e impulso de políticas universitarias en materia de prevención y atención de riesgos, de servicios generales, movilidad y transporte, así como la atención del esparcimiento. Y la Salud, informó la Máxima Casa de Estudios, sin dar más detalles sobre la incorporación o no de auxilio UNAM, después de que ha sido cuestionada su operación en los hechos del pasado 3 de septiembre frente a rectoría, donde fueron agredidos estudiantes del CCAH Azcapotzalco por porros. Asimismo, en el Acuerdo de Grau en Nietzsche señala de fusiones de direcciones y coordinaciones. Así, las Secretarías Generales y de Desarrollo Institucional se reorganizan en sus funciones y estructuras administrativas. La Oficina del Abogado General cambia su denominación Oficina de la Abogacía General. Las funciones de la extinta Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria se transfieren a las Secretarías General de Desarrollo Institucional y de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa y el Programa de Vinculación con los Regresados de la UNAM se transfieren a la Secretaría General. La Dirección General del Deporte Universitario se transfiera a la Secretaría de Desarrollo Institucional, desaparece la Coordinación de Vinculación Institucional, y se crea la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Institucional. También se elimina la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales, y se crea la Dirección General de Repositorios Universitarios, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Institucional. Las Direcciones Generales de Atención a la Comunidad, de Atención a la Salud, de Prevención y Protección Civil, y de Servicios Generales y Movilidad se transfieren a la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. CDMXI en Cadáver en Inmediaciones de CULA Secretaría General contará con las Coordinaciones de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, y de Vinculación con el Consejo Universitario General de Estudios de Postgrado, así como con las Direcciones Generales de Administración Escolar, de Asuntos del Personal Académico, de Bibliotecas, de Incorporación y Revalidación de Estudios, de Orientación y Atención Educativa. Además del programa de vinculación con los egresados de la UNAM. En tanto que la Secretaría de Desarrollo Institucional se integrará por las Coordinaciones de Relaciones y Asuntos Internacionales, de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y Universitaria para la Sustentabilidad. También contará con las Direcciones Generales de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, del Deporte Universitario, de Evaluación Institucional, de Planeación, y de Repositorios Universitarios. El acuerdo general precisa que los asuntos que requieran interpretación normativa serán resueltos por la persona titular de la Oficina de la Abogacía General. La reestructuración se efectúa para consolidar la presencia de la UNAM a nivel nacional e internacional y para garantizar su calidad institucional, a través de procesos sistemáticos de planeación y evaluación, señala. ¡Suscríbete al canal!